La historia que une a México y Cuba es casi tan antigua como ambos países. La nueva exposición que exhibe la Galería del Boulevard de Cienfuegos llega para afianzar esa relación. Cartografías intervenidas es fruto del vínculo cultural entre la Universidad Autónoma Metropolitana de México y el Ministerio de Educación Superior de Cuba. Por vínculos de diferente tipo entre profesores de nuestra universidad y distintos personajes, en La Habana sobre todo, se fue dando una serie de acercamientos y específicamente uno de los aspectos que nos faltaba cubrir era más en el ámbito cultural. La muestra acude a un acervo cartográfico producto de investigaciones en archivos históricos y mapotecas. Finalmente se traducen en un discurso visual que representa una suerte de simbiosis artística. Esto valida que podemos seguir trabajando, que para nada nadie nos puede detener, sino que los que hacemos la cultura somos los artistas, las instituciones y el sistema de la cultura apoya este tipo de proyectos que los valida a través de los canales correspondientes de nuestras organizaciones. Este proyecto forma parte de una agenda cultural más amplia, cultural y científica más amplia que ha venido promoviendo la universidad con la firma de distintos convenios de colaboración y en este sentido tenemos ya más de un año de trabajo aquí en Cienfuegos donde surgió esta idea de poder hacer por un lado una recopilación de material cartográfico, de planos, de iconografía antigua. No solo esta expresión plástica sino también la reproducción de estos planos que nos han hecho llegar en un soporte que va a ser perdurable que prácticamente es como si fuera el documento original. Creo que eso tiene un mérito extraordinario y sobre todo este vínculo con México que tanto nos acercamos a ellos y que ellos van a seguir enriqueciendo. Ese es el punto de partida para futuras colaboraciones. Cartografías Intervenidas no solo unió artistas con estéticas diferentes en torno a un mismo concepto, también afianzó la histórica relación que vincula a México con nuestro país. Desde Cienfuegos, Regla Abreu Gainza, Noticiero Cultural.